tiene muchos otros matices, pero antes de entrar en materia no olviden darle like, comentar, compartir, activar la campana de notificaciones y por supuesto suscribirse, ya que todas estas acciones nos ayudan a que el canal siga creciendo y el algoritmo de YouTube recomienda el contenido a muchas otras más personas así como también pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales como son Facebook, Instagram, TikTok, Telegram y el Discord todas las redes sociales están en la caja de descripción bien, ahora sí, vámonos al grano seguramente ustedes habrán visto ya sea en otros canales de defensa, ya sea también en la televisión, en la radio, en medios impresos de por qué América Latina no se arma tanto y habrán visto que los gastos en defensa pese a las economías de América Latina que incluso son mucho más superiores que algunos otros países que si invierten cantidades muy importantes de dinero no invierten tantos recursos en sistemas de defensa y ya que la explicación tiene varios matices vamos a comenzar por lo siguiente primero porque en otras regiones, pongámosle el caso de Medio Oriente vemos que las relaciones diplomáticas entre los países que habitan esa zona son bastante complicadas entonces primero tenemos el tema de la desconfianza cuando hay desconfianza generalizada en una nación o en varias naciones pues la respuesta lógica es que van a invertir en defensa vamos a traerlo al caso de América Latina si bien no hay una relación plena de confianza tampoco es que hay una desconfianza que lleve a invertir cantidades gigantescas de dinero en defensa si vemos por ejemplo los ejércitos de Medio Oriente tienen capacidades defensivas y también tienen capacidades ofensivas veamos el caso de Argelia, veamos el caso de Irán, veamos el caso de Israel en el caso de América Latina los ejércitos más tienen capacidades de disuasión pocos son los ejércitos que tienen capacidades ofensivas pero estas capacidades ofensivas son muy limitadas es decir que les daría solo para avanzar algunas decenas de kilómetros no sin antes terminar estancados por A o B motivo en el caso de Medio Oriente es totalmente distinto en segundo lugar tenemos el papel que han jugado las cancillerías de nuestros países esto se ha visto reflejado en los 2 más 2 ejercicios militares multilaterales o bilaterales que han ayudado a fortalecer la confianza entre ya sean 2, 3 o más naciones un ejemplo de esto también tenemos el RIMPAC en el que participamos prácticamente todos los países de América Latina tenemos incluso los mismos proveedores de sistemas de armas los mismos socios estamos también en muchos foros económicos de cooperación y el tema económico es el segundo aspecto muy importante en cuanto a lo que es la defensa ¿por qué? porque el participar en foros económicos ya sea directa o indirectamente nos convierte en socios y el ser socios comerciales hace que incremente también la confianza todas estas acciones en conjunto y a través de una transparencia también en las cancillerías tratar de solucionar siempre nuestros conflictos por espacios diplomáticos o por cortes internacionales como fue por ejemplo el caso de Perú y Chile que solucionamos nuestros diferendos marítimos a través de la corte de la Haya hacen que la inversión en defensa pues se vea pase digamos a un segundo plano porque digamos que la visión colectiva de las regiones no necesito de armarme hasta los dientes si es que puedo tener una afinidad con una cancillería de X o Y país lo puedo solucionar de otra vía estas alternativas en medio oriente o en otras regiones como la región de Asia son viables en muchos casos son un lujo que ellos no pueden darse a diferencia de América Latina que sí ya sea porque compartimos muchos de los países religión compartimos un idioma y ciertas costumbres en cambio en el mundo árabe pues nos damos cuenta que desde el simple hecho de compartir religión no se dan las condiciones en segundo lugar no comparten las mismas costumbres las mismas creencias no tienen los mismos socios comerciales no tienen los mismos amigos nada entonces son pocas cosas las que los unen a diferencia de nuestra región que son creo más las cosas que nos unen que las que nos desunen de igual forma en la región de Asia tenemos por ejemplo de un lado Corea del Norte que es un mundo totalmente distinto y por otro lado tenemos el mundo de Corea del Sur, Japón que gira en otra dirección y en ese mismo sentido tenemos la región de que la que orbita China y Rusia que tienen intereses muy distintas por el otro lado tenemos la región de la India, Pakistán o sea es una mezcolanza muy muy compleja y todas estas cosas hacen pues que las inversiones en defensa sean bajas el tercer factor y yo creo que el más importante es esto, qué connotaciones económicas tiene en primer orden tenemos que la primera connotación económica que tiene tener estas políticas laxas en defensa es que el dinero que se podría invertir en defensa lo destinen a otros sectores pero esto significa que va a ser esto permanente no necesariamente la situación actual de América Latina que es una situación de bastante calma digamos no necesariamente tiene que perdurar en el tiempo situaciones geopolíticas nuevos alineamientos pueden hacer que tranquilamente uno o más países puedan girar en otra dirección y esto pueda erosionar la relación de confianza y de utilizar como una primera vía siempre la relación diplomática y posteriormente la relación diplomática pase tal vez hasta un segundo plano entonces el otro factor importante que está relacionado también al factor económico es de que los presupuestos en defensa si bien en algunos años o algunos momentos muy específicos de tensión que pueden haber en la región pueden incrementarse América Latina no ve con buenos ojos que este incremento sea constante que sea permanente un ejemplo si tenemos un ejército que invierte 2 mil millones de dólares como es el caso de alejarse todas las fuerzas armadas del Perú este gasto puede mantenerse en el tiempo probablemente sí porque está destinado a comprar sistemas de armas defensivos o disuasivos y de otro lado tenemos que puede mantener algunas de las capacidades ofensivas que se tiene pero si por ejemplo en algún motivo o por alguna situación específica necesita incrementarse este gasto a 5 mil millones pregunto yo este gasto podría mantenerse a lo largo del tiempo lo más probable es que no entonces los ejércitos de América Latina no se arman para una situación que ellos mismos desconocen o sea no se arman por un por si acaso los ejércitos de América Latina invierten dinero cuando van a enfrentar una situación inobjetable es una situación certera en cambio los ejércitos europeos los ejércitos de Asia ellos se arman hasta por sospecha ok entonces si hacemos un análisis financiero estos gastos en defensa probablemente no se puedan sostener a lo largo del tiempo por eso los ejércitos de América Latina prefieren invertir más dinero en diplomacia y cuando ya la diplomacia tiene sus límites invierten dinero en defensa pero solo para afrontar una situación que les permita digamos obligar a la otra parte a sentarse nuevamente en la mesa de negociación ese es el motivo principal por el cual los ejércitos de América Latina no invierten grandes cantidades de dinero en defensa pese a que tienen incluso economías bastante superiores a las de muchos países del Medio Oriente seguramente acá me van a poner el caso de Brasil pero Brasil es otra historia completamente distinta con intereses absolutamente distintos que vamos a tocarlo en otro tema si os que ustedes gustan bien amigos eso fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado mi contenido ya saben que si les gusta pueden dejarme su like comenten compartan es muy importante para la comunidad así mismo como suscríbanse y activen la campana de notificaciones si les gusta también mi contenido y quieren apoyarme pueden hacerlo a través de Yape y Plin así como también pueden hacerlo a través del Patreon sin más que decirles mi nombre es Wilfredo Campos muchas gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video y conmigo será hasta una siguiente ocasión hasta pronto